¡Suscríbete! ¡Gol de Tratense! Ticera ha ventado, ahí lo reclaman al Líder. Ya la van a pasar, el 7 entró en la metida en toca, Tratense. Por ahí el carabal, 1-1. Este es un brazo largo para aquí de aguantar por 80. ¡Gol! 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 Gol de Platense, Ticera, rápido, valiente, decisivo para definir, para marcar el empate. Habilitanse Matizera al gol, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de Platense, gol del Carabar, gol de Matías Ticera, Se equivocan la salida Flota la cara de Pizzer y se va Se viene el platense con el primero Pizzer, después le llega a los Pizzer En la línea, Pizzer, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De Platense! Salazar, guarda Lindo, pelota para Pizzer ¡Gol! ¡De Platense! ¡Baldazar, Leilán Gómez! ¡Para hacer el gol, Leilán Gómez! ¡La venta al medio! ¡Pizzer, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Platense! ¡Qué jugada que hizo Iván! ¡Peletrejador! La levanta Baldazarra Buena para Bogado Rápido dentro del área Sandoval ¡Lomónaco! ¡Lomónaco! ¡Gol! 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 De Flamp a Tizera ¡Va Matías! La carrera de Tizera ¡Tirol! ¡Gol! ¡Tisera! ¡Tisera! ¡Tisera para Palacios! ¡Tisera para Palacios! ¡Gol! ¡Centro de shot! ¡Dunza! Termina reventando. Juan Gómez. Pitón la perdió. Y se viene Ruso y se va. Se viene Platense para Ruso. ¡Tisera! ¡Tisera al centro! ¡Viene para el segundo! ¡Y McDonalds se lo robó! ¡Torrico! ¡Torrico! ¡Tisera! 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 ¡El centro es buenísimo! ¡Tisera! ¡Le queda el gol ahí! ¡Tisera! ¡En pleno ataque para la defensa! ¡Se viene Tijano! ¡Tisera! 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 ¡No puede disparar! ¡Tisera! ¡Penal para Platense! ¡Qué tal! ¡Gracias! 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 ¡Tijera! ¡Acompaña Tiago Palacios! ¡Tizera! ¡Craboba no pasó! ¡Tizera, rebote! Busca la pelota Tizera. Se viene por más platense. ¡Penal! ¡La hizo bien Mansilla! La pelota parecía estar afuera. Se viene Tizera. Tizera va el pase hacia adentro de Tizera. ¡Valdazarra! ¡Ay! y levanta la mano Mancilla pero Gómez optó a abrirla para Ticera por el otro lado pica Mancilla, Ticera, de atrás lo persigue Corbarán sigue Ticera hasta el fondo Ticera, Moyano ahí la aguanta Curuchet la pone buscando a Ticera se ve que Ticera es muy rápido, corta con todo Mancilla, corre Ticera Bertolo soltaron nuevamente para Ticera y ya lo enganchó Lolo